¿Qué es la estación de Coronel? ¿Qué es la estación de escuadrón? ¿Qué es la estación de escuadrón? ¿Qué es la estación de escuadrón? es un compromiso que queremos cumplir en conjunto con el municipio, este espacio es de todos. Patrimonio tangible, pero también dentro de él las historias que sucedieron, que se vinculan al tren y a esta estación, también las queremos rescatar a partir de un concurso de narrativa. El octavo que Fundación CEPAS desarrolla, que se llama, me lo contaron mis viejos, y las historias ferroviarias del ramal de Concepción.